Negrita, ven, prende la mecha, Negrita, ven, prende la mecha, que va a empezar la cumbia, la llega, vamos a quemar hasta la estrella, prende la mecha, de la cumbia va, pide candela, prende la mecha. Negrita, ven, prende la mecha, Negrita, ven, prende la mecha, que va a empezar la cumbia, la llega, vamos a quemar hasta la estrella, prende la mecha, de la cumbia va.